Muy buenas muchachos, estamos en otro capítulo de Minecraft y esta vez vamos a terminar nuestra granja Miren, ya no somos unos noobs, ya tenemos una skin de leñador, se puede decir, granjero De agricultor, lo que ustedes quieran, pero vamos a poner manos a la obra Y vamos a terminar esta granjita Ya tenemos algunas cosas y, por ejemplo, miren también, nuestro ganado ya está creciendo Tenemos mucho ganado, ya saben, como que se le pegue Y vamos, vamos a conseguir un poquito de... A ver, acá se está haciendo piedra, porque vamos a ampliar la casa, claro que sí Puerta de valla y valla de roble, donde está la demás valla, perfecto Vamos a conseguir esto, vamos a hacer un corral enorme, enorme Que nos pueda servir tanto para la granja de cultivo, como para un sembradillo de árboles, ok Vamos a empezar aquí, a ver, por aquí, para que pueda pasar Perfecto, perfecto Así se va a ampliar, se va a venir todo esto Que tengamos espacio para cruzar, subir y todo eso Bien, aquí ponemos la primera puerta No sé por qué se puso así A ver si puedo romper con esto Sí Creo que tenemos que colocar uno así y de ahí la puerta Está perfecto, abrimos Ya tenemos todo el lugar Despejado Incluso casi estamos cerca del mar Me gustaría porque quisiera explorarlo en un capítulo Realmente no sé cómo sea el mar en Minecraft Nunca lo llegué a ver Ni en los videos, porque sí he visto uno que otro video Pero nunca llegué a ver que exploran el mar Creo que no tiene mucho Aunque últimamente me parece que han metido Algunas cosas, pero del fondo del mar Me gustaría verlo A ver qué tal está Aquí vamos a poner otra puerta A ver qué tal este A ver aquí Me estoy quedando sin Sin vallas Bueno, sin rejas se podría decir A ver, a ver, a ver Y tengo dudas ¿Se pueden poner dos? Sí, se pueden poner dos Acá vamos a poner estas dos Ya que no nos van a alcanzar Vamos a ir a craftear un poquito más Bien Perfecto, perfecto, perfecto Ahí estamos Y voy por más vallas Ya casi quedaba Casi quedaba completo Nos saltaron algunas cosas Algunas vallas O bueno, algunas rejas Y aprovecho, aprovecho que vamos a craftear esto Tenía mucha curiosidad Lo del ahumador Se necesita un horno Y tronco de roble Ok No sé para qué sirva Pero si sirve para quemar las cosas mucho más rápido Estaría de maravilla Vamos a agarrar un poco de esta Y roble Creo que acá tenemos Porque me parece que ocupa de la normal Acá también teníamos Vamos a hacer uno de estos Y ahora con este A ver dónde está Aquí lo tenemos Perfecto Lo podemos sacar rápido Y lo vamos a plantar rápidamente aquí O bueno, colocar Si ven, ahumador No entiendo si también es para Quemar así como el horno O es algo diferente Vamos a colocarle un poquito de Madera Y Esta piedra que tengo Para ver si funciona de esta forma No, ven Ha de ser específicamente para pura Carne No tengo carne Pero entonces a esto me voy a dedicar Aquí la carne Y aquí este Todo el material que se tenga que quemar A ver Nuevamente no, ven No funciona Y acá sí Perfecto Por lo mientras Vamos a quitarle esto Le vamos a poner aquí esto Vamos a sacar un poquito más de esto Y vamos bien Ya se oscureció me parece Uy, 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 uy Perfecto Ahí tenemos esto Esto, esto, esto Y esto Sí, vamos a dormir Ok, ahora vamos a craftear Lo que son Nuestras vallas Si mal no estoy Era Esta forma Aquí, 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 aquí Y aquí Perfecto Esto aquí Y esto aquí Eh, yo creo que No nos hacen falta muchas Con esto Es suficiente A ver Así, así Y así Unas 20 o 30 Parece que podemos cerrar eso Así le vamos a dejar Si no Crafteamos más Rápidamente Está amaneciendo Y miren Nuestros cultivos Ya se ven que Están dando frutos He sacado muchos cultivos Bueno He recolectado Y vuelven a crecer Nos hace falta Zanahoría Eso lo voy a investigar Después Realmente no sé De dónde saqué la zanahoría Oh Nos faltó Una puerta Bueno Aquí voy a dejar Este Para colocar la puerta Y Cerramos acá Necesitamos un pico Para quitar Esta La piedrita Perfecto Correcto Esto sería Nuestro Cultivo Todo este espacio ¿Por qué? Dirán Que está ahí Porque vamos a cultivar Árboles Vamos a colocar también Árboles Para que podamos Sacar madera De ahí Y volver a cultivar Y no tengamos que estar Yendo lejos A sacar madera ¿Ok? Es una buena idea Si ustedes juegan Mecra Hagan esto Tanto Sus animalitos Como cultivo De granja Y de árboles De granja De apicultura ¿Cómo se llama? Esto va para acá Y ¿Cuántos? Hacemos Esto así Así Y así Esto aquí Y esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y sacamos Una puerta Solo nos faltaba Esa puerta Y ya Parece que ya Concluimos Con nuestro Ah Los árboles Los llevamos de una vez Para empezar a Plantar árboles Bien ¿Dónde tenemos? Esta caja no tiene nada Porque acá Voy a ir Metiendo solamente Las cosas Muy muy extrañas Que me encuentren Vamos a plantar ¿Cuántos árboles? De estos 16 A ver si alcanza Que no creo 8 de estos Y Esto no sé Que sea de acacia Vamos a llevar Con esto yo digo Que ya llenamos Todos los espacios Son demasiados árboles Vamos a ver Vamos a ir dejando 3 espacios Aproximadamente A ver No estoy seguro Como quedaría bien Este Vamos a poner Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Y esto acá Bien A ver Acá dejamos Un espacio Por aquí A ver Eso sería Así 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 Y así Hasta acá Nuevamente A ver Esto sería Una Canaleta Espacio Canaleta Espacio Canaleta Espacio Aquí 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 Y Y ¿Qué tal quedará? A ver Hasta acá Perfecto Canaleta Espacio Como que están Muy 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 Juntos Voy a separar Un poco Y Así Perfecto Así Y acá Voy a dejar Dos espacios Dos Y ahí está Uno Dos Y ahí está Uno Dos Y ahí está Y ahí está Uno Dos Perfecto ¿What? Ya creció ¿Por qué? Uno Dos Y ahí está Uno Dos Y ahí está Uno Dos y ahí está y ahí está perfecto, uno, dos y ahí está uno, dos vamos a colocar todos estos porque la madera es muy muy importante y a ver este uno, dos este no sé que sea, este tipo de arbolito y esperemos que crezcan porque que raro, ese creció al instante y este pequeño espacio lo dejamos porque tal vez podamos poner más surcos para la agricultura ok, esto quedaría así y que tal a ver que tal que tal nos queda, miren, ah ya creció otro árbol perfecto, se ve mucho mejor una enorme granja perfecto, ahí tenemos una buena captura y vamos a ver cómo está quedando para la próxima vamos a ir ahora a la a la granquita de vacas eh, quiero una oveja pero o bueno un borrego como se le llame pero está muy lejos bueno, casi no aparecen ya aquí a ver, allá no vamos a ver si podemos meter dos ovejitas y después los vamos a ir eh, apareando para que tengamos más y podamos sacar carne y como se llama el otro piel bien, bien ya exploramos un poquito una cueva o una mina y vamos a explorar aquí limpie esta parte porque vamos a expandir nuestra casa eso si va a estar medio complicado por eso estamos quemando ¿cómo se llama esto? piedra porque la vamos a hacer de piedra toda y después la vamos a cambiar poco a poco vamos a ir jugando con esto o la dejamos de piedra y la después pero me gustaría llegar hasta tener una casa eh, va a estar estable de 4, 4, 4 y 4 bueno, no, perdón van a ser 4 plantas cada una de 10 por 10 ok y ya si al futuro le colocamos un lugar arriba un segundo piso que se ve muy muy hermosa como se puede decir un balcón incluso ya me estoy dando mis ideas pero ahorita vamos por una ovejita ¿verdad? y ya está está atardeciendo bueno ya está anocheciera solamente tenemos 2 igual las gastamos ahorita porque criamos más vaquitas y no tengo comida no tengo nada de comida me gustaría matar vaquitas pero es lo esencial hasta que tengo muchas muchas vaquitas y ahí sí vamos a ver vamos a ver si por acá hay una oveja hay un chanchito allá y todavía no sé cómo atraer los chanchitos ¿qué es esto? ¿qué es esto? y no acá vamos a romper es como una calabaza ¿no? ahora otra calabaza ahí está tenemos 2 calabazas y creo que va a ser hasta el próximo episodio para conseguir un borriguito porque miren está muy lejos o bueno no 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 está no han aparecido borriguitos cerca tengo que tapar ese hoyo voy a enfocar ahí era parte creo de una de una cueva voy a ir tapando todo y tenemos 2 cuevas una para sacar materiales y explorar que es con una mina y también por allá tenemos otra ¿dónde era? ya me perdí es para allá tenemos otra que es de hay mucho hierro y en esta también en la que estamos explorando pero aparta y otra que es hasta lo profundo vamos a ir a lo profundo y vamos a ver que encontramos no no pues no no encuentro ninguna este oveja y no no hay comida bueno 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 muchachos como ritual vamos a comenzar a comer de la sagrada carne de la vaca y por el momento vamos a sacrificar una o dos vamos a vamos a hacer una espada una espada tenemos espada esta que se va a romper y esta con espada de madera bien siento señor vaca ya esta que sigue corriendo bien dos vaquitas nada más no quiero perjudicar mucho y con este sacrificio nos vamos retirando mañana seguimos con el ganado ahora yo soy bomber espero les este gustando esta serie de minecraft miren si esta haciendo de noche y ya tenemos nueva skin ya no somos unos noobs porque ya tenemos lo básico quiero pensar que es lo básico herramientas incluso de piedra suscríbase denle like comparta y nos vemos en un próximo video de minecraft activa la campanita para estar pendiente cuando se suba el siguiente video un saludo y nos vemos chao 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 chao